1, 2, 3 y... Tú creaste, Señor, el mar y la tierra, Tú creaste, Señor, el sol y las estrellas, Tú creaste también, la naturaleza, y mi vida, Señor, Tú la creaste. Es por eso, Señor, que mi alma te alaba, porque sé que eres Tú, el Dios que me guarda. Cuando triste yo soy, Tú me levantas, no hay nada más grande en el mundo que supone. Sin ti, sin ti, Señor, Señor, yo no puedo vivir si tú echas en mí. Amor, 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 Señor, ha cambiado mi vida y mi ser y mi corazón. Diga al Señor en esta hora. Me conozco, Señor, que sin ti no puedo vivir. Diga al Señor. Diga al Señor, necesito de Ti, Señor, a cada instante. Necesito de Ti, Señor, a cada instante. Necesito, Señor, poder expresarme. Para el Señor. Lo que tengo por mí es algo muy grande. Amor, mientras me va. Mientras viva, yo quiero alabarte. Tú eres el Señor, como una venida. Conmigo tú estás, de noche y de día. Yo sé que en tu vida Me estás alucinado Te amo, te quiero y te amamos Vibre y te amo Sin ti Sin ti Señor Señor yo no puedo vivir Si no estás en mí Amor Amor Señor Te has cambiado mi vida, mi ser Y mi corazón Sin ti Sin ti Señor 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 yo no puedo vivir Si no estás en mí Amor Amor Señor Señor Ha cambiado mi vida, mi ser Y mi corazón Ha cambiado mi vida, mi ser y mi corazón Reconozco Señor que sin ti No puedo vivir, Señor Gloria al Señor, digno eres Señor Amén Todos juntos glorificamos al Señor en esta hora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre